Poderosa oración para reconciliarte con tu pareja. Oración Ayemanyá. Realiza esta oración con mucha fe y paciencia y pronto verás los resultados. Comencemos. Oh poderosa Ayemanyá, diosa de los ríos y de las aguas saladas, mi diosa milagrosa, cumplidora de imposibles. Solo tú conoces en verdad las dolencias de mi corazón, porque sabes mucho de mí y porque te he puesto en mi oración de día a día a tus pies. Por eso, hoy vengo a ti, divina diosa Ayemanyá, arrodillado frente a ti, porque mi corazón está dolido, quebrado y destruido. El amor de mi vida se ha ido y me ha abandonado. Y te imploro que me ayudes a que regrese a mi lado, que venga y nunca más se vaya. Por eso, te pido que hagas que menciona el nombre de tu ser amado. Abra sus ojos, que me ame con pasión, deseo, y sus ojos solo sean para mí, que su amor por mí menciona tu nombre. sea tan fuerte como las olas del mar, que su pasión se desborde como el agua, haz que sienta que no puede vivir sin mí, que yo y solo yo le haré feliz para siempre, hasta el final de nuestras vidas. Bendice mi vida con su presencia, con su compañía, su apoyo y su entrega. Que olvide todo lo malo y se enamore más de mí. Agradecida siempre te estaré, por tu bondad y cariño. Bendita eres, bella diosa, hazme reposar en paz y tranquilidad sobre las mismas aguas que tú diriges. Que así sea. Amén. Para que esta oración tenga más efectividad, déjanos escrito permite que mi amor se consolide en la caja de comentarios y no desesperes. del mismo modo, te dejamos en la descripción los links para que puedas apoyarnos con lo que gustes si te agrada nuestro contenido. Y recuerda que el universo siempre estará a tu favor. y no desespero. ¡Gracias! ¡Gracias!